Reconocemos que hubo una apertura inédita en un caso de esta envergadura. Pero la investigación fue avanzando a un punto que cuando toparon las indagatorias aún más con efectivos del Ejército Mexicano, la investigación paró. Y mire, presidente, usted ha estado denostando muchísimo, por ejemplo, al Centro de Hechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 21 veces lleva que lo ha denostado al Centro Pro. Agrega la que viene ahorita. Sí, sí. No denostando, sino cuestionando. Sí, nos parece indebido e injusto esas aseveraciones contra el Centro Pro, contra el exdirector Mario Patrón, contra el actual director Santiago Aguirre, contra Vidulfo Rosales y el Centro de Hechos Humanos de la Montaña, dirigido por Abel Barrera. Llevamos más de 30 años trabajando con ellos y documentando el trabajo que hacen en campo. Y de pronto el GIEI, los defensores, hasta algunos familiares, todos esos se convirtieron en los que están obstaculizando la investigación. Y el Ejército y el fiscal son los que han facilitado todo. Perdón, pero me parece abismal el criterio que usted está implementando ahí, porque el fiscal Alejandro Hechos Manero tiene una participación por omisión o por contubernio en los casos que ha estado llevando, incluyendo los 16 que se liberaron del desistimiento que hubo de ese caso. Nosotros hemos documentado todos los que han salido libres, en qué año, los del 2019 o de los del 2018, y hemos estado documentando todos los planteamientos que se han estado haciendo. Por ejemplo, el Ejército, que decía, no ocultamos información. El principal responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ocultamiento de la información es el general Salvador Cienfuegos. Y ese nunca fue tocado, ni siquiera citado a declarar. Y es imposible que él no supiera y se opuso a que sus militares fueran interrogados, a que hubiera una inspección en el vigésimo séptimo batallón de infantería en su cuartel general. Está intocado. Es como si hubiera hecho nada, como si no existiera él. ¿Cómo es posible que ese general esté ahí libre como si no hubiera hecho absolutamente nada? Si hay otros de bajo rango, esos sí están presos. Y son pocos, porque casi todos han salido. Y cuando usted denoste al PRO o al Tlachinoyan, también los ponen en riesgo de vida. Porque esa es gente que está en campo trabajando. No estoy de acuerdo contigo, pero te propongo algo, porque si no, no vamos a terminar aquí. Estoy haciendo un reporte personal que se los voy a entregar a los padres, a todos. Porque lo que estás planteando, la mayoría de las cosas no son ciertas. Porque se enmarañó mucho por los intereses este asunto. Y lo que estoy haciendo es clarificándolo. ¿Eso hubo un organismo internacional que tuvo que interceder? Porque con Peña Nieto y con Salvador Cienfuegos era imposible. No, no, no. Fue muy prepotente. No, no, no. Es que ellos colaboraron. Ellos colaboraron. O sea, yo te puedo probar y lo voy a hacer en el documento. De que se dejan libres a 80 porque se refugian. Es decir, fui torturado. Y en automático un juez los libera. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros no protegemos a nadie. Les voy a dar en el texto todos los oficios que he enviado al Secretario de la Defensa. Bajo la consideración, parecida a lo que se está sosteniendo, que encubrir a alguien que comete un acto de abuso de autoridad, un asesinato, siendo miembro de las Fuerzas Armadas, en vez de beneficiar a las Fuerzas Armadas, llámese Marina, llámese Secretaría de la Defensa, encubriéndolo, se perjudica. La solución es justicia, sin impunidad para nadie. Y si se demuestra que en efecto fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa. Pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido Ejército.